Fue asesinado a balazos el cantante Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, Chuy Montana, quien ganó fama tras ser descubierto y firmado por la disquera de Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida. Reportó un asesinato a un costado de la carretera libre Tijuana, Playas de Rosarito, a la altura del poblado La Gloria. Autoridades atendieron dicho reporte y las primeras investigaciones arrojaron detalles de lo ocurrido. Al parecer, Montana, la víctima, lo encontraron en esos momentos con las manos esposadas, aunado a que presentaba múltiples golpes, especialmente en la espalda baja del lado derecho. Según testigos, revelaron que los captores del cantante optaron por bajarlo de un automóvil, donde lo trasladaban. Se trataba de un automodelo Renault Stepway, color cobrizo, con placas nacionales AUF-616A, para luego dispararle y huir. Reportaron que dicho vehículo todavía se encontraba encendido cuando llegaron las autoridades, luego de que recibieran el reporte de lo que estaba pasando en esos momentos. Por la noche trascendió la identidad de la víctima, quien era el cantante de corridos tumbados, Chuy Montana. Cantaba en las inmediaciones de la garita San Isidro cuando fue descubierto por Jesús Ortiz. En redes sociales, confirmó el fallecimiento del cantante, mostrando sus condolencias por medio de un breve comunicado. Para las personas que lo escuchaban, su voz no pasaba desapercibida. Chuy se dio a conocer a raíz de cantar en las calles. El intérprete de corridos tumbados cantaba para la gente en el cruce fronterizo de la garita de San Isidro. Chuy Montana inició su insípide pero exitosa carrera musical, como si se tratara de la historia de una película, pues el intérprete se dedicaba a cantar en las calles para la gente en el cruce fronterizo de la garita de San Isidro. En varios videos compartidos en redes sociales, el mismo Chuy comentaba que le gustaba cantar y aprovechó el talento de su voz para salir a las calles e interpretar sus propias canciones, pues el talento de Montana no era solo como cantante, sino también como compositor. Chuy compartió antes de ser un reconocido y exitoso cantante de corridos tumbados, ya poseía más de 1.800 canciones que había compuesto. Tras llamar la atención de los pobladores en San Isidro, un golpe de suerte llegó para Montana, pues el vocalista de Fuerza Régida, Jesús Ortiz Paz, se lo topó mientras viajaba en su camioneta y gracias a eso salió de las calles. Debido al talento que vio el vocalista de Fuerza Régida en Chuy Montana, decidió firmarlo como artista para su disquera y a partir de ahí, la vida del intérprete de corridos tumbados, ahora fallecido, cambió para siempre, pues se llenó de fama, éxito y dinero.